¡Suscríbete! 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 El único que puede detener a un hombre que se proponga alcanzarlo a obtener algo se llama Dios O sea Dios me está dando a entender que si yo me propongo a alcanzar algo el único que puede detenerme es Dios ¡Ay Dios mío! Que tú te propusiste construir que te propusiste alcanzar en este año que no ha alcanzado en la trayectoria de los meses que van pasando de gana y santa vengo a decirte algo en esta hora todavía hay tiempo todavía te puedes levantar todavía puedes tomar posiciones Dios lo puede hacer la vida dice que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día el día de Dios puede ser hoy en tu vida Dios lo puede hacer Dios lo puede hacer